Buenos días, Egunon, buen día. En nombre del Servicio Jesuita a Migrantes, muchas gracias a todas y todos por estar hoy aquí en la presentación del informe sobre centros de internamiento de extranjeros, internamiento muteado. Agradecemos mucho poder celebrar esta presentación en una sala del Congreso de los Diputados. Y antes de entrar en el contenido del informe que nos van a desgranar los compañeros y compañeras del Servicio Jesuita a Migrantes, le queremos dar la palabra a Enric Puiggros, provincial de la Compañía de Jesús en España. Buenos días. Muchas gracias, María Carmen. En nombre de la Compañía de Jesús me gustaría agradecer esta convocatoria a la presentación del informe sobre centros de internamiento de extranjeros en España. Gracias también a la acogida del Congreso de los Diputados. El SJM es una red de organizaciones de la Compañía de Jesús que trabaja por los derechos de las personas migrantes y su pleno acceso a la ciudadanía y que actualmente tiene presencia en 11 ciudades españolas. Su trabajo se sustenta en el modelo de intervención jesuita y combina el acompañamiento y los servicios de atención directa con la reflexión, sensibilización e incidencia. El informe que se presenta hoy es un buen ejemplo de esa forma de trabajar que surge del acompañamiento y el servicio a las personas internas en los centros de internamiento. Contiene una reflexión sobre esta realidad y pretende ser una herramienta útil para la sensibilización y la incidencia política. La misión encomendada por la Compañía de Jesús al SJM, que es la de acompañar, servir y defender a las personas migrantes, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, entre las cuales se encuentran las personas en situación administrativa y regular. En este sentido, nos sentimos interpeladas de la mano de otras organizaciones de Iglesia y movimientos sociales al compromiso con iniciativas como la ILP para la regularización que recientemente fue admitida a trámite en este Congreso y que esperamos avance hasta hacer efectiva la regularización de personas en situación administrativa y regular. De la misma forma, la Compañía de Jesús, a través del SJM, está comprometida con las iniciativas en torno a la hospitalidad y la acogida de base comunitaria que consideramos son espacio para generar convivencia, diálogo intercultural e interreligioso y lo que el Papa Francisco describe como ampliar el nosotros. También está comprometida con la defensa de las vulneraciones de derechos que tienen lugar en las fronteras externas e internas de nuestra sociedad, entre las cuales están los CIE, generan tanto sufrimiento inútil y que tantas veces son voluntariamente olvidadas y silenciadas. Celebramos con este informe, que ya es el número 14, una presencia continuada de la Compañía de Jesús en el trabajo en torno a los CIE, algo que ha sido posible gracias al trabajo constante de los grupos de voluntariado que visitan los CIE de Madrid, Valencia, Algeciras y Barcelona. Es necesario agradecer la labor fundamental de estos equipos, ya que mediante su acceso a los CIE no sólo se ofrece acompañamiento, también es posible detectar situaciones de vulnerabilidad y vulneraciones de derechos que han de ser denunciadas. Esta presencia es la que hace posible el informe que hoy presentamos, Internamiento Muteado, y que ha sido elaborado por el equipo del Servicio Jesuita Migrantes, a quien también agradecemos todo su esfuerzo y dedicación. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Damos ahora paso a los compañeros y compañeras que nos van a desgranar el contenido del informe. Paloma Aguilera, voluntaria del equipo de visitas al CIE de Pueblos Unidos. María Morell, de SJM Valencia, abogada y coordinadora del equipo de visitas en el CIE de Valencia Zapadores. Josep Boadas Fustem, jesuita, director de la Asociación Claver y autor del informe. Y Iván Lendrino, coordinador del programa CIE de SJM. Muchas gracias. Pasamos a la segunda parte de la presentación. Destacando la clave que compartía Enric, todo lo que vamos a compartir hoy se fundamenta en la observación directa, en el acompañamiento cotidiano durante cerca de 15 años a las personas internas en estos centros. Me llamo Iván Lendrino, trabajo en Pueblos Unidos en el equipo de visitas del programa CIE y coordino la línea CIE. Mi tarea será repartir un poco los turnos de palabra y, sobre todo, animar un diálogo al final. Os animamos a que vayáis tomando nota de algunos de los aspectos que vayan saliendo para que podamos tener un diálogo interesante y enriquecedor al respecto. Como decía Mari Carmen, junto a mí tenemos a Paloma, a Pep y a María. Forman parte del equipo del SJM, vienen de diferentes ciudades y nos van a traer visiones complementarias para profundizar en el contenido del informe y en la realidad del internamiento. Vamos a comenzar por María Morel. María, como ha comentado Mari Carmen, es abogada, trabaja en el SJM Valencia, coordina allí el programa de visitas y hoy nos trae la realidad especialmente de la salud mental y de las dificultades y de los graves problemas que genera su desatención. María. A ver, ¿se me escucha? Sí. Bueno, buenos días a todas. Mi nombre es María Morel y soy la abogada del Servicio Jesuita a Migrantes en su delegación en Valencia. El equipo del SJM en Valencia, formado principalmente por personas afines a la causa, mantiene desde el año 2015 una labor continua de seguimiento y acompañamiento de las personas que se encuentran internas en el CIE de Zapadores. De la misma forma y con mayor antigüedad ocurre en Algeciras, en Madrid y en Barcelona. En este escenario, la labor del SJM combina el acompañamiento social, el asesoramiento legal y la incidencia pública. El objetivo de la intervención social es doble. De un lado, acompañar a las personas migrantes durante su estancia en CIE y, de otro, recoger sus testimonios identificando y poniendo en conocimiento de quien corresponda las posibles vulneraciones de derechos que existan. La intervención jurídica no solo consiste en ofrecer información y asesoramiento sobre su situación administrativa, sino que también implica activar los mecanismos de queja y denuncia cuando se tenga la comprobación de estas vulneraciones. Por último, tratamos de recoger testimonios y datos relativos a las circunstancias del internamiento con el objetivo de acumular conocimiento y facilitar el análisis sobre las condiciones de los CIE, siempre teniendo en mente elevar el grado de conciencia sobre la existencia de estos espacios y tratar de abogar por su necesario cierre. Como veis, la proximidad desde la que trabajamos el fenómeno del internamiento, así como los datos que tenemos a nuestra disposición, nos permiten estudiar, analizar y diagnosticar las condiciones en las que se desarrollan estos espacios en España. Un año más y, entre otras cosas, nos preocupa especialmente la insuficiente y negligente gestión del servicio médico-sanitario, sobre todo en cuanto a la que salud mental se refiere. Ya en los informes relativos a 2021 y 2022 reivindicábamos la necesidad de un planteamiento político de mínimos ante unos servicios médicos-sanitarios que no eran capaces de hacer frente a los retos que se planteaban en los CIE. El informe destacó problemas como la falta de coordinación interadministrativa cuando la persona venía derivada de otra institución pública, como las atenciones sin asistencia de un traductor o intérprete o las atenciones con la presencia de los funcionarios de la Policía Nacional, el régimen de aislamiento en casos de COVID y la nula atención a los problemas relacionados con la salud mental. A lo largo de 2023 se mantiene este foco. ¿Por qué? Porque nos siguen preocupando los casos para los que no procedería la medida del internamiento, precisamente porque son personas que sufren problemas graves de salud mental a los que, como decíamos, el servicio médico-sanitario no puede hacer frente. Sobre todo si tenemos en cuenta que estos espacios se consideran espacios particularmente de riesgo para el desarrollo o exacerbación de problemas de salud mental. Y es que las personas que se encuentran internas en CIE se enfrentan de manera no planificada a dinámicas caracterizadas por la despersonalización, por la incertidumbre, por la confusión, por el aislamiento ante esta situación de detención. Es por esto que nos llama especialmente la atención que estos centros no dispongan actualmente de un servicio que preste atención a la salud mental, en tanto que el resto de agentes sociales que participamos de esta realidad comprobamos un alto nivel de sufrimiento psicológico. Hasta nuestro conocimiento no existía ningún estudio realizado en España sobre la salud mental de las personas migrantes internas en CIE. A pesar de encontrarnos en un enclave geográfico de referencia para la gestión de la inmigración en la frontera sur de la Unión Europea. Es por este motivo que nos decidimos, junto con el Centro de Investigación y Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla, a elaborar el informe Un acercamiento a la salud mental de las personas migrantes en los CIE de España, que se publicó y se presentó el pasado viernes en la Universidad de Sevilla. El objetivo de este estudio era, de un lado, valorar la salud mental de las personas internas de acuerdo a sintomatología ansiosa, depresiva e intentos de autolesiones y, de otro, explorar cómo las condiciones del internamiento, tanto espaciales como temporales, erosionaban el grado de salud mental de las personas que se encuentran internas. Un total de 87 personas fueron entrevistadas en el marco de visitas que realizamos como SJM en los CIE de Algeciras, de Madrid y de Valencia. Se utilizaron distintas metodologías para valorar, de un lado, el estado de salud mental de las personas que se encontraban internas y, de otro, la calidad de vida percibida por las personas migrantes detenidas y cómo esto erosionaba su grado de salud mental. De este estudio merece la pena destacar cuatro resultados. En primer lugar, y sobre el estado de salud mental, que siete de cada diez personas presentaban sintomatología ansiosa y depresiva, considerándose casos con necesidad de tratamiento por presentar una valoración superior al punto de corte. Que el 70% manifestó que esta sintomatología comenzó con su ingreso en CIE. Que el 20% manifestó haberse intentado hacer daño en CIE. El segundo resultado sería que cuanto mayor es la calidad de vida percibida por los internos en CIE, menor es la sintomatología ansiosa y depresiva y que esto no sólo tiene que ver con los aspectos objetivos, como la infraestructura del CIE, lo limpio que esté el acceso a la higiene o el acceso a una alimentación más o menos adecuada, sino que tiene mucho que ver con la relación de confianza y de seguridad que se teje tanto con los funcionarios de la Policía Nacional como por los profesionales del Servicio Médico Sanitario. El tercer resultado sería que a partir del séptimo día de internamiento, es decir, a raíz de la semana, se produce un deterioro en la confianza de los profesionales que acabamos de mencionar y el deterioro a la salud mental es exponencial. Por último, lo que peor valoran los internos sería la incertidumbre y la falta de información con relación a su situación administrativa. Es a partir de este estudio que nos atrevemos a anticipar cuatro pistas de acción tanto para el Ministerio del Interior como para la empresa responsable del Servicio Médico Sanitario y estas serían. En primer lugar, se considera necesario añadir un servicio formal de acompañamiento psicológico. En segundo lugar, insistimos en la necesidad de escuchar al personal policial y al resto de profesionales que trabajan en CIES para comprender los desafíos a los que se enfrentan en su vida cotidiana y darles herramientas para que puedan interactuar con los internos siempre en clave de sensibilización social y cultural. En tercer lugar, apuntamos la necesidad de aumentar y mejorar la comunicación y la información que reciben los internos sobre su situación administrativa y esto implica a todos los operadores jurídicos, pero en especial nos implica a los abogados y a los funcionarios de la policía. En último lugar, sugerimos la necesidad de reducir la duración del internamiento siempre y cuando siga existiendo esta institución, dado el impacto negativo que venimos comentando. Al final, los resultados de este estudio son acordes con la literatura científica internacional que nos sugiere que los CIES generan un impacto negativo para la salud mental de las personas que se encuentran detenidas o exacerban aquellos problemas con los que ya venían. Existe evidencia de cómo la detención genera un daño psicológico a largo plazo, manteniéndose a menudo síntomas negativos como la sensación de inseguridad, de depresión, de ansiedad o incluso pensamientos intrusivos durante un largo periodo de tiempo tras su puesta en libertad. Más allá de la provisión de un servicio de acompañamiento psicológico dentro del CIE, entendemos que es preciso avanzar en los determinantes sociales de la salud mental y esto pasa por generar políticas de acceso a la regularización, de acceso a un mercado laboral que respete los derechos y libertades que ostentan como trabajadoras y de acceso a una vivienda digna. Al final, un profesional de la psicología que trabaja en un centro de internamiento de extranjeros conseguirá ofrecerles cierta contención emocional, le ayudará a enfocar la situación o a fortalecer su capacidad de resiliencia, pero no se ve posible parar el deterioro a la salud mental hasta su puesta en libertad. En el fondo, y dicho de otra forma, percibimos que la defensa al derecho a la salud mental de las personas que se encuentran internas en el CIE pasa necesariamente por la eliminación de los CIE. Gracias, María. Es el turno de Paloma. Paloma Aguilera es voluntaria en el equipo de visitas de Aluche. Tengo el gusto de trabajar con ella en Pueblos Unidos. Le agradezco mucho que se haya dejado liar para este testimonio. Trae la palabra de las personas voluntarias en el CIE, que son el soporte del trabajo que hacemos. Y, bueno, pues estamos dispuestos aquí a escucharte. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar. Bueno, soy Paloma Aguilera, voluntaria en el CIE de Aluche. Me han pedido que cuente la experiencia de los voluntarios, aunque considero que aún tengo mucho que descubrir y aprender porque es mi primer año. Mi intención es poner voz a lo que vemos en los CIE. Soy médico de familia, jubilada, pero continúo colegiada pues sigo colaborando en el ámbito sanitario con migrantes en situación de riesgo, con la ONG de Caribu, que atiende a población subsahariana. Durante el año pasado, el CIE de Aluche estuvo cerrado a lo largo de once meses y pensábamos que la reforma del edificio habría traído también mejoras para los internos y los visitantes. Pero nos sentimos todavía más aislados que antes, con peor comunicación con internos y funcionarios. No tenemos relación con Cruz Roja, que presta asistencia social dentro del CIE, ni con el servicio médico o el director del centro, y nos gustaría poder interaccionar más con ellos para tener una comunicación más fluida. Hay que tocar un timbre para entrar y salir de la sala, que es un cubículo con vamparas transparentes cerradas, salvo por un pequeño orificio en la altura superior. A veces nos ponemos de pie para oír mejor, sobre todo cuando hay muchas personas visitando, pero algunos funcionarios nos obligan a sentarnos. Nos prohíben usar el móvil, que lo consideramos imprescindible para traducir, sobre todo a los internos que solo hablan árabe, ya que no hay traductores de apoyo. Hemos tenido algún encuentro desagradable con algunos policías, hasta el punto de llegar a comentarlo con la dirección del centro, denunciando un trato poco correcto y abuso de poder. Algunos funcionarios son amables y nos facilitan la labor, pero con otros sentimos que no somos bienvenidos. Con la nueva dirección, los policías nos vigilan más. Explican que es para que no entre droga o por nuestra seguridad. Antes ya había un policía vigilando desde el pasillo de enfrente, pero ahora algunos se pasean, incluso se han sentado al lado, pudiendo escuchar todo, intimidando al interno y no respetando la confidencialidad. Además, no hay separación entre los locutorios, lo que tampoco permite intimidad ni confidencialidad con el de al lado. El barullo de conversaciones dificulta que podamos entendernos bien. A los internos se les llama con un número, en vez de por su nombre. Algunos me han comentado lo humillante que es esto. No son números, son personas y tienen una dignidad que no puede ser conculcada. Se les trata como delincuentes y se les lleva esposados, tanto cuando los detienen para llevarles al CIE como cuando tienen que salir al hospital o hacer cualquier gestión. En diciembre del 2023 llegó un grupo numeroso de motril. Les habían detenido mientras trabajaban en la recogida de frutas y verduras. Muchos eran jóvenes, veintianieros, originarios de nador, y llevaban entre uno y tres años viviendo en España. Algunos habían entrado siendo menores de edad. Llegaron en patera, anado, en los bajos de un camión. Uno me contó que tardó ocho horas anado, sin ningún tipo de habituellamiento. Su frustración y desolación fue grande cuando se les comunicó que les iban a expulsar. Algunos se autolesionaron, no soportaban volver a Marruecos. Otros estaban determinados a reintentarlo, jugándose la vida de nuevo, tantas veces como hiciera falta, hasta conseguirlo definitivamente. Me chocó que a todos los marroquíes les deportan a la IUN, a pesar de ser del norte de Marruecos, sin medios económicos para regresar a su lugar de origen. Algunos incluso nos piden dinero para volver. Se les abandona a su suerte. Otros llevan más de veinte años en España, con familia, algunos trabajando sin contrato, explotados laboralmente por sus jefes, que no les han querido facilitar los documentos necesarios para permitir los arraigos. Otros han tenido papeles y permiso de trabajo, pero con la pandemia perdieron el trabajo y no pudieron renovar el permiso de residencia. Muchos no hablan ni entienden bien el español y mucho menos los términos legales. Cuando les preguntamos por sus abogados, no saben quiénes son, ni han hablado con ellos, ni saben que hay distintos abogados de internamiento o de expulsión. Muchos refieren no poderse comunicar con sus abogados de oficio y algunos recurren a abogados privados. Recuerdo el caso de una mujer que pagó por adelantado mil euros a un abogado que prometía sacarla del CIE para luego después decirla que no era posible hacer nada por ella. Era grande su desesperación y también su preocupación, pues trabajaba cuidando a un anciano y no había tenido tiempo de avisarle. No disponen de teléfono más que unas horas por la tarde y la mayoría de los abogados sólo atienden por la mañana y algunos no tienen ni teléfono móvil. Muchos internos vienen de otras comunidades y no tienen a nadie que les visite. Aquí está una de nuestras funciones principales, que es acompañar, escuchar, orientar y denunciar la vulneración de derechos. He podido hablar con internos que llevan en España más de 20 años y que han perdido arraigo en sus países de origen. Algunos ya ni hablan árabe y tienen aquí ya sus familias. Algunos con enfermedad mental son expulsados sin considerar si en su país de origen van a poder continuar con la medicación y el seguimiento requerido. Especialmente doloroso fue el caso de un señor mayor de Tánger con esquizofrenia en tratamiento con antipsicóticos de nueva generación que llevaba 24 años en España. Tuve un brote durante su internamiento por el que fue derivado al hospital. Tenía un historial de múltiples ingresos hospitalarios, por lo cual estaba desaconsejado su ingreso en un CIE por el riesgo de recaída. El CIE es un sitio inhóspito para cualquier persona, pero mucho más para las personas vulnerables con enfermedad mental. Él se estresaba mucho con tanto ruido y peleas. Sin recursos ni arraigos en su país, fue expulsado al ayuno. No tenía ni dinero para volver a Tánger. Apenas estuvo unas semanas en el CIE y no pudimos hacer nada por él. El tratamiento psiquiátrico es caro y posiblemente no pueda continuarlo en su país. Recuerdo otro caso con trastorno esquizoafectivo en tratamiento con Abilifi 400 inyectable que cuesta más de 300 euros. En este caso, la psiquiatra vio que no estaba comercializado en su país. La medicación le había permitido llevar una vida normal y trabajar en España. Estuvo tan angustiado con la orden de expulsión que dedicaba el tiempo libre en el CIE a correr por el patio para que no le estallara la cabeza. No tenía visitas, pues su familia estaba en otra comunidad. Algunos se quejan de que no reciben suficiente atención médica o de que el tratamiento para el dolor ha sido insuficiente o tardío, que no les dan el informe o no les hacen el parte de lesiones. Recuerdo el caso de un chico que se tropezó en la ducha por un desperfecto en el suelo que no había sido reparado, lo que le causó una gran deformidad en el tercio distal de la tibia. Se quejaba de dolor y de que no había recibido analgésicos por la noche. Nada hasta el día siguiente. Dijo que no le habían realizado una radiografía. Acudió a la visita, ayudado por sus compañeros. No tenemos información de si los internos son expulsados a su país o se les deja libertad y quedan en situación de calle, con lo que no podemos hacer un seguimiento. Una chica Angelina había venido en patera con su hija de 10 años. Por problemas de falta de apoyo social, ella acabó en la calle y la niña en un centro de acogida de menores. Estuvo tres años en la calle. Estaba en un tratamiento con metadona para salir de las drogas. No tenía recursos económicos. Me contaba llorando que el abogado de asilo le había dicho que la podían expulsar a su país y separarla de su hija. No tenía móvil ni había manera de comunicarnos con ella. A la semana siguiente, cuando fuimos a visitarla, ya no estaba. Muchos se quejan de incidentes violentos y trato autoritario por parte de algunos funcionarios en los que observan una actitud muy provocativa y racista. Afirman que les insultan, les pegan en las zonas que están sin cámaras. Se les trata como si fueran delincuentes. Durante este año ha habido varios incidentes graves y violentos. Ha habido varios heridos con contusiones importantes, hematomas en caras y miembros, y han tenido que ser trasladados algunos al hospital para revisión. Sin embargo, las investigaciones han tenido poco recorrido. Las presuntas víctimas o testigos son rápidamente repatriados, no facilitándose una investigación necesaria y exhaustiva. También hemos recibido quejas cuando les ponen en aislamiento por haber habido una revuelta o pelea. Uno refirió que les posaron con las manos atadas atrás durante toda la noche y no pudo dormir del dolor. También tuvo que dormir en el suelo por no haber suficientes escamas de aislamiento. Algunos hacen huelga de hambre ante la idea de ser expulsados. Antes de terminar, os transmito otras quejas de los internos. Se quejan de no tener suficientes utensilios de aseo o si se les pierde no les dan más. Tampoco dejan a los familiares u ONGs que se los lleven. Algo más grave es que en ocasiones se les ha dado una cuchilla de aceitar para cuatro internos, con el riesgo de contraer infecciones como HIV, hepatitis B y otras. Esto atenta contra la salud de los internos. En invierno hemos visto muchos internos con chanclas, que no pueden usar con calcetines, pues el centro no tenía zapatos para darles. Se quejan también de la suciedad, de las mantas, de los baños. Algunas duchas siguen sin arreglar desde hace meses y se quejan de que el agua sale hirviendo y no se puede regular. En fin, espero que estos apuntes muestren algo de la dura experiencia de las personas internadas en los CIE. Los voluntarios en el CIE, no sólo de Pueblos Unidos o de la red SJM, sino de muchas otras organizaciones, están realizando una valiosa labor estando presente en estos lugares. He tratado de transmitir lo que las personas internas refieren. Muchas de estas situaciones se sustentan en datos recogidos en la observación directa. Otros requerirían una investigación más exhaustiva. Mientras permanezcan abiertos estos lugares de sufrimiento inútil e innecesario y se ningune lo que expresan y sienten las personas internas, nuestra labor, aunque difícil, seguirá siendo necesaria. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Paloma, por ponernos pie a tierra. Seguimos con Pep. Pep Boades, como decía Mari Carmen, es jesuita, director de la Asociación Claver en Sevilla. Es autor del informe y, como en otras ocasiones, la tarea hoy de Pep es invitar a la lectura profunda del informe y a seguir indagando en las claves de la detención. Buenos días. Nos honra que la mesa del Congreso nos haya cedido este espacio. Nos honra y, a la vez, la mesa tiene más cerca un ámbito de su competencia legislativa y de control del gobierno. Entonces, le estamos prestando un servicio al Congreso de los Diputados, a sus señorías, para acercar lo que conocemos a través de la experiencia directa, del acompañamiento, de la escucha. Una realidad que queda muy lejos, aunque está ahí. Y este año hemos puesto como título internamiento muteado, porque el internamiento está ahí. Los CIE están a la vista, aunque más bien descentrados en las afueras de las ciudades. Pero nos da la impresión de que se pone como silencio sobre una realidad que es cada vez más incómoda en el planteamiento político o en la gestión administrativa, en la percepción jurídica, y que, sin embargo, sigue entre nosotros. Internamiento muteado diría por tres razones principales. Primero, porque las cifras de personas internadas son, digamos, significativamente bajas. No muy bajas, pero sí bajas. 2.085 personas en 2023. A ver, en 2009 había más de 17.000 personas internadas en CIE en España. En 2011, pues eran algo más de 13.000. Entre 2014 y 2019 la cifra se mantenía en torno a los 7.000. Llegó la pandemia en 2020 y la cifra ya bajó a ese entorno de los 2.000. Cierto que hubo meses en que estuvieron totalmente inactivos, vacíos, los CIE para prevenir contagios, que eran los años en que se iban emprendiendo obras de reforma sucesivamente en los distintos CIE, en que las fronteras internacionales permanecían cerradas y en que hubo conflictos diplomáticos más serios entre España, Marruecos en un primer momento, Argelia en otro. Entonces, 2020-2021 son años en los que fácilmente nos explicamos por qué las cifras sean comparativamente mucho más bajas que en el periodo anterior en que se mantenían en torno a los 7.000. Ahora bien, en 2022 y 2023 se mantienen esas cifras bajas. Bueno, en 2023 los CIE de Tenerife y de Madrid siguieron inactivos por obras, salvo la última quincena de diciembre en Madrid. Pero en los otros días en los que entrábamos la sensación que teníamos era como si estuviesen a media entrada o a un tercio. Era mucho más significativo en Las Palmas, donde en el primer semestre habría 20-30 internos normalmente, en el segundo semestre 8-10-12 como mucho y ya en el primer semestre de 2024 cifras entre 3, 4, 5. Claro, nos preguntamos por qué esas cifras bajas y por qué no simplemente prescindir del internamiento o por qué no mantenerlo como una institución residual. Ahí solamente puedo lanzar dos hipótesis, hipótesis de trabajo nada más. Pero claro, cuando observamos las cifras de expulsiones y devoluciones ejecutadas, nos damos cuenta de que una de cada tres expulsiones y devoluciones ejecutadas han contado con el internamiento como medida cautelar. Es decir, dos de cada tres expulsiones y devoluciones o personas devueltas o expulsadas no han pasado por CIE. Esta es una razón como aritmética. Una otra cuestión que nos hace ver el internamiento como muteado. Estuvo totalmente ausente del debate político en 2023 y, de hecho, en esta Cámara, también en 2024. No hubo ninguna referencia a los CIE en la Comisión de Interior del Congreso. Recorran los diarios de sesiones. Cierto que la Comisión de Interior permaneció activa cuatro meses hasta la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. Que una vez constituidas las cámaras fue difícil constituir gobierno y no se constituyeron, no se formaron las comisiones hasta diciembre. Y en 2024 el internamiento tampoco es un asunto que haya ocupado ni las preguntas al gobierno ni el interés legislativo. Además, teniendo unos presupuestos generales del Estado prorrogados, tampoco ha habido un debate sobre el aspecto presupuestario del internamiento. Entonces, tenemos cifras bajas, tenemos la ausencia del debate político en el Congreso y, cuando observábamos la elaboración del nuevo Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, que fue aprobado en 2024, nos damos cuenta de que toda su atención se vuelca en lo que acontece en lo que es el cruce ilegal de las fronteras y en formas de privación o de limitación de restricción de libertad en las áreas fronterizas que no se corresponden exactamente con el internamiento cautelar que regula la ley en España. Entonces, vamos a ver el desarrollo reglamentario del nuevo Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, si hay algo que toca al internamiento, aunque la impresión que tenemos es como que el internamiento cautelar que conocemos en España va a quedar como un elemento menor en todo el sistema de obstáculos para la entrada, el establecimiento, el arraigo de personas extranjeras en España. Hasta aquí lo que tocaría al título. Algo más sobre las cifras que nos proporcionó la Dirección General de la Policía relativas a internamiento, también a expulsión y devolución en 2023. Solemos prestar atención a categorías de personas entre las que haya más en situaciones de vulnerabilidad. De las 2.085 personas internadas hubo 64 mujeres, dos en Barcelona, una en Madrid, perdón, 62 en Barcelona, dos en Madrid y una de las mujeres en Barcelona sí fue identificada como objeto de trata y fue en libertad y, digamos, recibió la protección que debía. Hubo pocos adolescentes a quienes se les practicara pruebas de determinación de la edad, apenas 10, y dos de ellos en Valencia fueron reconocidos como tales, puestos en libertad y puestos bajo protección administrativa. Eso se entiende, ¿por qué? En los años en los que había muchas más personas recién desembarcadas en España o recién entradas sujetas a acuerdos de devolución e internadas, sí era más fácil que hubiese jóvenes al filo de la mayoría de edad que no hubiesen sido identificados durante las primeras 72 horas de detención policial y que luego los directores o directoras de los CIE pidiesen esas pruebas porque tenían dudas sobre su mayoría de edad. Claro, cuando en 2023 nos encontramos con un 71% de personas internadas con órdenes de expulsión, que son personas que llevan meses, años, a veces muchos años en España, no es normal que entre ellas haya personas al filo de la mayoría de edad. Y cuando nos encontramos con, pues que era, un 26-27% de personas internadas con acuerdos de devolución, es entre ellas entre las que se pueden encontrar esos casos. Bueno, un 2% de personas internadas por prohibiciones de entrada. Perdón, prohibiciones de entrada, sí, de negaciones de entrada o por salidas obligatorias, mejor. Entre 2016 y 2019 hubo muchas más personas internadas con acuerdos de devolución que con órdenes de expulsión. Ahora es al revés. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos y como siempre podemos ofrecer hipótesis. Me he fijado en los datos. Decía, si una de cada tres personas expulsadas o devueltas había pasado por CIE, de las personas internadas en CIE con orden de expulsión, dos de cada tres aproximadamente fueron repatriadas forzosamente, mientras que una de cada tres aproximadamente de las que tenían acuerdo de devolución, o perdón, hoy estoy confundido, dos de cada tres personas internadas con orden de expulsión fueron efectivamente expulsadas. Una de cada tres personas internadas con acuerdo de devolución fue efectivamente devuelta. La impresión que nos da es que hay más dificultad para devolver que para expulsar. Que las políticas de los países de origen, a la hora de readmitir a sus nacionales, ponen más trabas cuando se trata de devolver o de devoluciones que de expulsiones. Nos encontramos entonces con un internamiento que es menos necesario, más personas expulsadas y devueltas sin pasar por CIE. Nos encontramos con un internamiento que es, entre comillas, más eficaz en casos de expulsión que en casos de devolución. Pero, en términos generales, un 55% de las personas internadas fue efectivamente repatriada. Un 55%. Es un porcentaje similar al que hemos visto en los últimos cuatro o cinco años. ¿Qué significa? Que un cuarenta y tantos por ciento de las personas internadas fue puesto en libertad. A ver, hay un 2-3% de personas internadas trasladadas a otros CIE que no entran, digamos, en ese cómputo. Pero nos encontramos con una institución aflictiva, pero una aflicción muchas veces innecesaria. Y costosa para el dinero de los contribuyentes. No se trata solamente de una cuestión de eficacia, de necesidad. El internamiento se demuestra muchas veces simplemente injusto. ¿Por qué? En esos casos de devolución hay un pequeño botón de muestra de las personas que han entrado irregularmente en España que es enviado a CIE. Un pequeño botón de muestra. El único criterio pragmático que hemos podido discernir, personas que tenían consigo el pasaporte. Y que, por tanto, eran a priori más fáciles de identificar para luego negociar con las autoridades del país su devolución. Pero un pequeño botón de muestra, por más que tengan el pasaporte, significa una opción azarosa. Y cuando la ley se impone, y una ley restrictiva, privativa de derechos, se impone azarosamente, es injusta. Es injusta. Una preocupación que tenemos, y cada vez mayor, año tras año, los jueces de instrucción o las jueces de instrucción que autorizan el internamiento, muchas veces no tienen el suficiente discernimiento. Invocan teóricamente el favor libertatis, invocan protocolariamente las, digamos, condiciones por las que pueden llegar a autorizar el internamiento, pero muchas veces no hacen un juicio de proporcionalidad. Algo que hemos observado en 2023, entre las personas con órdenes de expulsión, muchas tienen expulsiones, entre comillas, cualificadas. Cualificadas por la posesión de antecedentes penales o policiales. De vez en cuando encontramos a personas que han cometido delitos que sentimos como que tienen un cierto peso, pero muchas veces nos encontramos con personas cuyos delitos son tan ridículos como un interno paraguayo cuya mujer dio a luz mientras él estaba internado, cuya mujer estaba en España y dio a luz que había sido condenado por el delito de conducir en España con un permiso de conducir paraguayo y no con un permiso de conducir español. A mí me parece que hay una desproporción. Pero bueno, creo que los jueces de instrucción tienen que planteárselo mucho más. No es solamente una cuestión de desproporción. A veces es puro desconocimiento de la ley. Hubo 77 personas internadas con régimen comunitario. Ciudadanos de la Unión Europea o familiares de españoles o de residentes comunitarios en España. ¿Hay solamente un asiento legal para el internamiento cautelar de personas en régimen comunitario? Lo da el Código Penal en el artículo 89 cuando permite al juez que cambia la pena de privación de libertad por la pena de expulsión internarlos cautelarmente en un CIE. Pero son poquísimos los casos. Lo que nos encontramos es con internamiento de personas cuyo régimen está regido por un real decreto que aunque prevé la expulsión no dice nada sobre el internamiento. Y como no dice nada sobre el internamiento es el Real Decreto 240 barra 2007. Como no dice nada sobre el internamiento se les debe aplicar la ley de extranjería cuidado en aquello en lo que les sea más favorable. Y la regulación del internamiento en la ley de extranjería no les es más favorable. Hay cada vez más juzgados que perciben que ese internamiento es ilegal pero los hay que no se enteran. Es necesario mucho más discernimiento. Es necesario un mayor estudio de la ley. También nos preocupan los jueces de control. A lo largo de los años hemos visto algunos jueces algunas jueces de control que han realizado unas labores magníficas de investigación de escucha de control para garantizar los derechos de las personas a las que la ley simplemente priva simplemente a las que priva de libertad ambulatoria. Pero nos encontramos con jueces de control que mantienen un perfil bajo y nos encontramos con jueces de control que simplemente hacen dejación de sus funciones y que no han investigado asuntos que merecían la investigación para ver si había responsabilidades administrativas o penales en algún caso. Son cosas de las que hablamos también en el informe. No me extenderé más simplemente una institución aflictiva innecesaria aplicada muchas veces con desproporción otras veces al margen de la ley una institución que sigue siendo objeto de atención por parte de las entidades de la sociedad civil que entramos y del defensor del pueblo. Sigue siendo preciso que los jueces de instrucción disiernan más si autorizar o no el internamiento que los jueces de control investiguen que velen por los derechos de las personas internadas es preciso que la dirección general de la policía armonice el régimen interior y los usos las costumbres de cada CIE garantizando los derechos de las personas detenidas es preciso mientras existan los CIE replantear totalmente el servicio médico sanitario y que incluya esa atención psicológica y no solo a las personas internadas también al personal policial y de servicios porque el trabajo en un CIE no es nada agradable es preciso hacer mucho cuanto más conocemos el internamiento cuanto más conocemos los CIE más convencidos estamos de que debería ponerse fin a esta institución y mientras tanto tenemos mucho que hacer entonces sí invitamos a esta casa invitamos a sus señorías y especialmente a los miembros de la Comisión de Interior del Congreso a conocer a visitar a pensar a interpelar a legislar invitamos a los medios de comunicación a quitar el mute sobre la tecla del internamiento e invitamos a la sociedad civil a poder meditar mejor sobre lo que conocemos directamente en los CIE sin dejarse ganar por discursos ideológicos y ahora que hemos pasado las elecciones europeas es tiempo de seguir mirando de cara cara a cara a las personas internadas y hablar sobre el tema con conocimiento de causa muchas gracias 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 Pep pasamos pasamos al momento de diálogo os invitamos a que formuleis preguntas cada persona tenéis delante este aparatito que si le dais se enciende y así nos escuchamos dirigidas a alguna de las personas de la mesa también desde la conexión online del youtube el compañero Dani que está por aquí recogerá alguna de las preguntas que se puedan plantear en el chat y nada nos regalamos un rato de diálogo especialmente si hay medios de comunicación nos interesan mucho que amplifiquen y también particulares y otras instituciones así que ya cuando queráis levantáis mano y trasladamos adelante que tal muy buenos días yo bueno nombre es Enrique Santiago soy portavoz de interior del grupo parlamentario de sumar en primer lugar quería agradecerles el trabajo no este trabajo que también el trabajo cotidiano en los centros de internamiento desde hace tanto tiempo y a través de ustedes a todas las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos que cotidianamente hacen un trabajo equivalente en las distintas tareas y funciones que hay que llevar adelante nuestra posición es conocida desde siempre los centros de internamiento extranjeros no deberían existir no hay un espacio intermedio entre la libertad y la reclusión y la reclusión obviamente por causas administrativas desde nuestro punto de vista no coincide ni con los tratados de derechos humanos en el ámbito internacional ni con la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea ni por supuesto con la constitución esa es la posición que hemos defendido sistemáticamente y si bien es cierto que ha habido periodos en los que coincidiendo con los periodos electorales no ha habido un debate en las comisiones de interior sobre la situación de los CIES desde luego por nuestra parte ha sido permanente la no voy a decir el control a interior que cuando hemos podido pues hemos hecho ese control pero desde luego la comunicación con interior manifestando estas problemáticas y abordando de forma bilateral que creemos que es mucho más útil que en la comisión de interior eso no significa que no haya que llevar ese debate a la comisión de interior pero bueno la comisión de interior se reúne una vez al mes cuando hay periodos legislativos y nuestra obligación es mantener un control una fiscalización una relación con el ministerio interior día a día con el ministerio interior y con el resto de administraciones en este caso pues los juzgados que llevan el control de los CIES y es lo que vamos a seguir haciendo nosotros y nosotras estamos a la entera disposición del servicio jesuita de migraciones de todas las organizaciones para bueno trabajar conjuntamente para defender la situación de estas personas y sobre todo conseguir que no haya ninguna persona en situación de internamiento en ningún CIE cuando comenzó la pandemia y usted recordará no hubo una especie de revuelta en el CIE de Madrid en la lucha bueno nosotros estuvimos muy contundentes acabamos de entrar en el gobierno y bueno desde el primer día allí nos personamos y nuestra posición fue muy clara para conseguir por un lado que finalizara esa situación conflictiva que había pero para que se vaciaran los CIE evidentemente hicimos ahí el seguimiento correspondiente y la verdad es que pues fue una satisfacción que por primera vez en este país se vaciaron los CIE aunque eso lo haya sido temporalmente pero bueno eso también puso de manifiesto que el sistema funciona sin internamientos evidentemente no hubo ningún tipo de crisis no hubo ningún tipo de desastre no se dispararon ningún tipo de estadísticas de infracciones penales administrativas con lo cual pues quedó bastante constatado desde ese día yo simplemente desearles éxitos en esta tarea en esta jornada no es es que creo que soy el único portavoz parlamentario que estoy aquí entiendo que no es una jornada que ha coincidido pues también con el de las resacas postelectorales y quizás es una pena que no sea el mejor momento lo digo por las dificultades yo sí les recomiendo que este tipo de actividades las hagan coincidiendo con actividades de plenarios parlamentarios para que sea más fácil que el resto de portavoces puedan participar no es nuestro caso nosotros estamos muy pendientes de estas cosas y siempre a disposición y sinceramente bueno cualquier cosa para realizar un trabajo público privado discreto no discreto pues estamos a su entera disposición muchas gracias claro en en el informe pues yo accedo pues a la a la información pública entonces los diarios de sesiones entonces claro luego los programas electorales que efectivamente el de sumar es el único que hace referencia a los a los CIE bueno a veces es interesante observar los silencios porque cuando algo está fuera del foco significa que importa menos y eso es ambivalente es malo porque las personas que sufren son ignoradas es bueno porque también se puede hacer ver más lo innecesario que no es algo pues que defender a capa y espada y algo que es cierto y que de algún modo año tras año vamos viendo en los informes hay digamos una labor de incidencia que es discreta que es la que pasa por conversaciones bilaterales que es la que va decantando cambios poco a poco claro que queremos ver cambios mucho más rápidos porque mientras haya personas internadas están privadas no solo de libertad sino de muchos otros derechos pero también somos conscientes de cuáles son nuestros márgenes de maniobra y si tenemos que seguir insistiendo bueno no solamente se les cursó invitación a este acto a todos los miembros de la comisión de interior sino que todos recibirán y todas recibirán el informe si quiera en su versión pdf o sea que quien tenga interés en trabajar el tema por lo menos nosotros aportamos esa herramienta pero muchísimas gracias por su presencia no solamente nos honra que la mesa del congreso nos haya cedido el espacio sino que un portavoz por lo menos pues esté con nosotros muchas gracias hola buenos días soy Sara amiga de amiga de Iván tenéis desde la sociedad civil estaba pensando en el ejemplo de la ILP para la regularización de de migrantes tenéis alguna hoja de ruta normativa sobre todo para el cierre de los CIES o sea yo por ejemplo desconozco mediante qué herramienta jurídica se crea un CIE no sé si es por real decreto lo desconozco y estaba pensando pues si se ha hecho una ILP para regularizar migrantes se podría hacer una ILP para cerrar los CIES si tenéis alguna alguna idea sobre cómo se podría regular el cierre de los CIES muchas gracias el internamiento cautelar está regulado en la ley orgánica 4 barra 2000 digamos la ley de extranjería entonces ciertamente sería cuestión de modificar la ley de extranjería pues para eliminar esa medida cautelar de entre las otras que hay disponibles para la expulsión por ahí sí ahora nos quiero decir yo es verdad que me he centrado más en estudiar a partir de los casos y de las digamos los márgenes que hemos visto que tenemos elevar quejas al defensor del pueblo en la comunicación con jueces de control entonces nos hemos centrado mucho más en esas modificaciones internas que en tratar de hacer algo a lo grande para lo que yo por lo menos personalmente pienso que no es fácil que encontremos grandes mayorías dispuestas a votar por esto pero ya digo yo he centrado mi trabajo en una cosa y no me he planteado la otra pero no no quiere decir que no sea algo que merezca por lo menos plantear y anticipar es más fácil sumar voluntades por grandes causas en positivo que por cuestiones muy muy precisas me parece que si habría que trabajar también con los partidos políticos habría que trabajar simultáneamente con la ciudadanía en general con grandes instituciones con partidos políticos y luego lo hacemos en un contexto europeo que es totalmente contrario o sea que más bien refuerza la idea del internamiento y yo vamos si tengo que romper una lanza a favor del gobierno de españa porque cuando ha sido cuestión de prolongar más los plazos de internamiento si han hecho ver a las instituciones europeas a otros estados miembros de la unión europea que la eficacia del internamiento no depende de su duración entonces no lo sé no siento yo que haya un caldo de cultivo suficiente como para lanzar esa iniciativa pero igual es cuestión de cruzar impresiones con más personas con más instituciones y ver si efectivamente hay un momento o cómo preparar eso pero bueno yo hasta ahí puedo llegar bueno yo soy Artur Mae estoy haciendo un voluntariado en Pueblos Unidos y soy estudiante de ciencias políticas lo primero de todo muchas gracias tanto por por su trabajo cotidiano como como por este informe me gustaría hacer una pregunta que debo aclarar desde el principio no tiene posicionamiento político pero bueno entiendo que el objetivo de estos informes es denunciar las condiciones de los CIES y por lo tanto con un objetivo de eliminarlos como institución esto no supondría un vacío institucional haría falta algo para reemplazarlo y por qué si no fue creado en un principio y cómo se podría alcanzar este objetivo si no muchas gracias lo primero es pensar cuáles son los supuestos que justifican que a una persona extranjera se le pueda expulsar o se le deba devolver cuando acaba de entrar y luego a continuación o sea si un estado decide que hay una serie de situaciones en las que es legítimo expulsar a una persona extranjera o es legítimo devolver a la que acaba de entrar ilegalmente o sea cruzando la frontera fuera de los puestos fronterizos o infringiendo una prohibición de entrada luego tiene que pensar cuáles son las medidas para asegurar que se vaya a ejecutar esa orden de expulsión o ese acuerdo de devolución en el caso de la devolución la ley está simplemente mal hecha porque técnicamente obliga a la policía a solicitar la autorización de internamiento de las personas a las que no haya podido devolver en el plazo de 72 horas está mal planteada porque es imposible o sea una norma cuyo cumplimiento sea imposible y cuyo cumplimiento sea muy selectivo y al azar es totalmente injusta eso es una reflexión técnica jurídica pero también muy humana en el caso de la expulsión la ley prevé otras medidas cautelares pues entregar el pasaporte personarse en comisaría o en el juzgado pues con una frecuencia semanal quincenal etcétera hay otros medios y de hecho cuando vemos que cada vez más se expulsa a personas sin pasar por CIE es importante que digamos el CIE no es necesario no es necesario inflige un sufrimiento innecesario y costoso pero bueno si creemos que tenemos que pasar mucho por esos casos que estamos contando para que alguien llegue a pensar lo que me está diciendo es verdad es sensato y puedo tomar decisiones lamentablemente funcionamos mucho con estereotipos ideológicos a priori estamos a favor o en contra de algo y es muy difícil cambiar esos presupuestos ideológicos entonces por eso insistimos mucho en mostrar argumentar y eso es lento es lento pero no sé María tú quizá yo sumaría que tal y como señalaba el diputado aquí presente ese hueco que tú observas durante el cierre de todos los CIE de este país en el periodo de COVID no se no hubo ningún colapso del sistema es decir se cerraron los CIE y la realidad de la gestión de las migraciones continuó con total normalidad nadie echó de menos a los CIE a nivel de procedimientos o de o de su aporte al circuito de la gestión de las migraciones con lo cual su ausencia no va a dejar ningún hueco estaba Andrés no sé si es muy pertinente mi intervención pero yo he escuchado que había habido una invitación a la comisión de interior a la comisión social de justicia social a mí me gustaría saber la presencia de diputados aquí o funcionarios que tienen su tarea relacionada con esto en segundo lugar también una inquietud que yo tenía es qué difusión va a tener este trabajo este documento también sería bueno a ver qué medios si se les ha invitado qué medios hay aquí no sé si es pertinente o no se ha invitado a todos los diputados de la comisión de interior y la de integración de inclusión y se hace todos los años nos acompaña hoy uno y me temo que es el único que está presente nos han preavisado que iba a asistir y eso dice mucho de lo que decía Pep de la ausencia en el debate político de la realidad del internamiento más sea de invitar y de hacer quizás más diálogos como el que nos invitaba el diputado pues la tarea es permanecer y seguir insistiendo en que se pongan manos a la obra el informe se difunde a todos estos a estos enlaces de interior y de inclusión y a todas las instituciones que rodean el internamiento a los jueces de control a la defensoría del pueblo a la fiscalía y se va a presentar a lo largo de esta semana en otras tres ciudades ahí también cualquier ayuda es bienvenida la invitación es que nos apoyéis un poco en la difusión cualquier ayuda es bienvenida perdón hay medios de comunicación que se interesan en general los medios vinculados a la iglesia hay emisoras de radio que sí nos van haciendo entrevistas medios que publican digitalmente suelen hacerse eco más bien a través de las agencias EFE y Europa Press los grandes medios habitualmente nos ignoran no por la razón que sea o no entramos en su visión política o por ser quienes somos o por decir lo que decimos o por el tema pero da igual lo que sí vamos viendo que bueno pues el año pasado Dani Martínez nuestro responsable de comunicación que llenó cuantísimas páginas de repercusiones en medio eran cientos de páginas o sea pero más allá de eso que es como fuego de artificio esos informes si van llegando a personas y sobre todo al defensor del pueblo sobre todo pues algunos organismos que van trabajando algunos jueces de control los van trabajando y ya digo hay como un círculo virtuoso entre sociedad civil que entra en los CIE defensor del pueblo jueces de control que permite avanzar un poco No sé cómo se hace esto aquí Bueno yo soy Minerva Oso de Radio Nacional no sé si se considera mi medio grande o no pero bueno creo que algo de audiencia tenemos todavía quería preguntaros si realmente el internamiento en los CIE está muteado como decís no llega a ser residual porque por allí pasan dos mil y pico personas este año y los previos ¿no? ¿Por qué creéis que se mantiene si además las expulsiones son la mayoría fuera del CIE se hacen sin necesidad del internamiento ¿cuál es el motivo por el que se mantienen según vuestro criterio? Cosmética política Cosmética política es simplemente generar una sensación de seguridad de confianza porque hay personas privadas de libertad personas instintivamente percibidas como potenciales amenazas amenazas a qué al bienestar a la identidad a lo que sea pero creo que es esta la razón principal Cosmética política por coste es una institución muy cara muy costosa por eficacia es muy ineficaz es una institución que se usa de un modo muy poco discernido y ya digo el a priori ideológico y el a priori más que ideológico incluso de sensación de seguridad e inseguridad pesa mucho estas son las razones Hola buenos días casi me lo estaba poniendo un poco en fila yo soy voluntaria pero voluntaria igual que la compañera me ha recordado mucho en la descripción que has hecho de la situación de las personas internadas en los CIES en mi caso acompaño con un colectivo a personas que están internadas en los CAE en el CAE de Alcalá de Nárez el centro de acogida en emergencia y derivación y ha habido muchas de las descripciones que has hecho de las situaciones que se parecen infinitamente a lo que estamos viendo dentro de estos CAE por un lado me surgía la duda de si tenéis algunos datos de las personas que han sido enviadas directamente desde los CAE porque sabemos que existen esas situaciones personas que han sido directamente enviadas desde el CAE a los CIES y por otro lado la referencia que has hecho a la imposibilidad de conectar con la institución que se supone que está llevando o trabajando de una manera diaria o cotidiana con estas personas que es Cruz Roja en el caso del CAE de Alcalá la institución que se encarga es ACCEM y nos pasa exactamente lo mismo no tenemos ninguna posibilidad de conectar con esas personas si lo hacemos lo hacemos de una manera personal y completamente extraoficial etcétera y las situaciones que estamos viendo pues eso de sufrimiento de aislamiento de cero privacidad de trato inhumano de trato vejatorio etcétera se parecen tanto que parece como una extensión a veces incluso las no salidas los horarios de recogida la imposibilidad de salir a trabajar a hacer vida cualquier cosa entonces hay esa parte que se queda ahí como que se ha quedado para mi cabeza como un piloto rojo ahí encendido y que me parece muy importante que también yo creo que depende de eso que dices de la cosmética política o sea estos centros se ponen en manos de una serie de instituciones que tienen un apoyo que tienen un dinero que están recibiendo por esto con fondos europeos y sin embargo es imposible por puro o sea es imposible conectar con ellos y tienen una actitud completamente oscurantista sobre lo que se está produciendo aparte de la colaboración que haya que a veces digamos que va más allá incluso de lo que haría la policía meramente entonces me gustaría saber si si esta sensación se produce en el caso del CIE y que se puede hacer con esto porque me parece que igualmente también esto está siendo un montón de dinero que se da a una serie de instituciones que supuestamente podrían trabajar mucho mejor por esto que tienen esas partidas presupuestarias para trabajar Yo te contesto a la segunda pregunta nosotros estamos separados por un montón de múltiples mamparas del resto estamos como excluidos en la parte de afuera y no tenemos ninguna comunicación con Cruz Roja ninguna a través de otra persona que sí que tenía contactos con la directora conseguimos que nos viniera a hablar y les pusimos sobre todo porque hubo unas situaciones muy violentas con los policías hacia nosotros o sea que si si son violentos con nosotros ¿qué harán con ellos? y le dijimos mira y de hecho pedimos la identificación de la placa a una persona en concreto entonces bueno no tenemos ninguna comunicación antes había mucha más comunicación y no sé si tú yo ahí hace años solicitaba cifras de traslados digamos desde CETI y desde centros penitenciarios a CIE este año pedí también esto cifras de traslado desde centro penitenciario y ya no recuerdo la fórmula que usé para pedir cifras sobre traslados de otras instituciones similares lo que ahora me dio recuerdo de memoria era como que hubo seis traslados directos desde establecimiento penitenciario a CIE y yo creo que ninguno desde otro tipo pero vamos tengo el ordenador ahí y puedo buscar lo que nos dio interior y te lo enseño después luego el Estado a veces ejecuta digamos algo con sus propios recursos administrativos y a veces contrata subcontrata con cierta convenia la prestación de un determinado servicio a entidades que reciben digamos sí un dinero por ello pero que se sujetan a una serie de condiciones y una de las condiciones más estrictas que impone el Ministerio del Interior es usted haga el trabajo y no diga nada entonces quienes trabajan en estas organizaciones pues profesionalmente no pueden decir nada porque si no están vulnerando pues las condiciones del contrato y es así claro ser sociedad civil que entra de un modo más crítico leal pero crítico pues tiene su ventaja y tiene su coste manejar más fondos poder crecer poder asegurar más puestos de trabajo pues muchas veces tiene costes de otro tipo entonces bueno pues nosotros entramos de este modo en el CIE pero no estamos entrando en otros centros cuando teníamos una oficina en Melilla puntualmente entrábamos en el CETI pero no trabajábamos de continuo en el CETI bueno pues todo tiene su margen de maniobra y sus inconvenientes sí yo te quería comentar que bueno en Valencia la inquietud por la falta esta de no como de coordinación interadministrativa que algo que comentábamos antes es súper compartida es algo que nosotros cuando entramos a visitar el CIE de Zapadores si vemos como esa dificultad que tenemos a la hora de tejer pues cierta relación tanto con Cruz Roja como con el servicio médico y poder conocer o bien de dónde vienen estas personas o qué necesidades tienen dentro porque por un lado de Cruz Roja sí que nos comparten muchos internos que solicitan acceso a una asistencia social que nos están recibiendo por parte de Cruz Roja y de otro lado también nos solicitan pues como alguna especie de asistencia en cuanto al servicio médico sanitario porque les cuesta que se crean que vienen pues a lo mejor de otra administración o de otra institución sanitaria donde ya existía un ejemplo un diagnóstico previo y en base a eso un tratamiento que ellos están exigiendo poder recibir y que no lo están y que no lo están recibiendo entonces al final creo que es algo que es bastante común y que viene un poco de lo que comentaba Pep de un poco ese margen de maniobra o esa forma de hacer que tienen las entidades que reciben estos convenios o estos conciertos en cualquier caso esto lo comentábamos antes informalmente antes de de la presentación aquí la cuestión es que no debería existir lugar a esa discrecionalidad y a esa arbitrariedad es decir que no es algo que vaya con el carácter o el apetecer del trabajador de Cruz Roja o del trabajador médico o enfermero del servicio médico sanitario sino de que el diseño del sistema no permite como llevar ese control de que cosas se deben hacer y que cosas no se están haciendo otra reacción también a la pregunta me parece muy interesante la pregunta que has hecho llevamos un tiempo trabajando en el SJM la idea de que el internamiento y la detención evidentemente va mucho más allá de los CIE que llevamos muchísimo tiempo trabajando acompañar a las personas internas en CIE pero que hay otras realidades que los datos que exponía Pep evidencian que son clave están los aeropuertos están los CATE hay muchas otras realidades también es una cuestión de capacidad de llegada de recursos para visitar otras instancias pero es innegable que hablar de la detención sin hablar de otros espacios de detención ya se queda muy corto y sobre todo sabiendo la que se nos avecina con el pacto migratorio entonces yo creo que es muy pertinente la reflexión de dialogar entre proyectos que visitamos diferentes instituciones porque no todos vamos a poder estar en todos muy interesante quiero comentar ahí vale ¿por dónde? ¿qué tal? buenos días Frank Otero de la revista Eclesia yo quería preguntarle sobre el nuevo CIE de Botafuegos en Algeciras si es una si el internamiento es ineficaz tiene un alto coste ¿cómo entendéis que se abra un centro ahora mismo de estas características y si teméis que que los internamientos de alguna manera puedan crecer en el futuro el digamos el nuevo CIE de Botafuegos se pensó pongamos hacia 2017 desde entonces en los sucesivos presupuestos generales del Estado se habla de la apertura de nuevos CIE en Algeciras Málaga y Madrid solamente pues se ha emprendido esa obra en 2018 cuando hubo un aumento muy significativo de entrada de marroquíes y de argelinos en Patera y precisamente por el fiasco de Archidona de emplear la futura cárcel de Archidona como CIE provisional que un interno se suicidó bueno pues entonces el Ministro del Interior sí presentó digamos como el vídeo piloto de lo que iba a ser ese CIE las obras empezaron en 2020 o 2021 incluso ya digamos en una época distinta en la que había cambiado la realidad respecto de los años en los que había sido concebido el CIE tiene capacidad para 500 personas y en principio cuando uno entra en la página web de SIEPSE que es esa sociedad pública de digamos que construye instalaciones penitenciarias y otras para el Ministerio del Interior y pues sí dice pues que tendrá pues el módulo pues para personas en situaciones de mayor vulnerabilidad otro para personas con mayores necesidades de vigilancia otros digamos más estándar pero si recuerdo en abril en mi última visita al CIE de de la Piñera el director no tenía claro que el nuevo CIE de Botafuegos vaya a tener una ocupación importante porque en este momento se está manteniendo digamos un perfil bajo de internamiento en todos los CIE y claro la realidad puede cambiar de un día para otro siempre pero ahora mismo viendo unas instalaciones bastante grandes que ya no les falta mucho para acabar las obras si continúan las cosas como hasta ahora en la Piñera que habrá 20 30 internos en unas instalaciones diseñadas para 500 vamos yo por nada el mundo quiero que se llene pues igual el interior tendrá que replantear el uso de esas instalaciones igual se pueden aprovechar para otras cosas aunque claro por más que nos vendan el proyecto como la quinta maravilla de la eficiencia energética y de la construcción respetuosa no deja de ser un espacio de privación de libertad y se ha concebido para eso pero bueno tenemos muchos interrogantes sobre gotafuegos bueno hay dos manos aquí levantadas Ramón Diego alguien ahí y Dani me comenta que hay dos preguntas a través de Youtube con eso ya cerramos porque ya son muchas entonces yo os pediría que Ramón y Diego formuleis las preguntas seguidas para intentar abreviar un poco ¿vale? Muy bien muchas gracias yo quería hacerme eco de la pregunta que os hacía la compañera de Radio Nacional de bueno y por qué no se cierran primero daros la enhorabuena lleváis 15 años dando argumentos para que se cierren los CIE parece que quien lo tiene que oír no lo acaba de oír y yo quería hacerte una pregunta Paloma en el informe habláis de que el CIE es parte de una política deshumanizadora y es una estrategia es una pieza de un eslabón mayor contra los migrantes las personas que están en la institución de migración te quería preguntar tú como médico que estás acompañando estas historias ¿ves que hay una intencionalidad en algunos casos de infringir dolor o de disuadir a otros de esto es lo que te va a pasar si vienes al CIE? Diego formula la tuya y ya reaccionamos a las dos seguidas bueno primero sumarme los agradecimientos por un nuevo informe invitación al acto la generación de este acto y la invitación a Caritas a este acto y yo quería preguntarle sobre su valoración actual del estado de salud de la protección internacional en los CIE leo en el informe que en un año 2023 que batió todos los récords de solicitudes de protección internacional a pesar de que no hay manera de conseguir una cita hay un alto número de solicitudes de protección en los CIE ha habido una reducción en el número de solicitudes si eso se debe a que ha habido obstáculos al acceso a ello falta de información o es simplemente porque hay menos personas internadas bueno preguntaba sobre la intencionalidad de yo creo que a veces sí como que se ponen castigos para que la gente vea que infringiendo un sufrimiento y un desprecio muy importante ¿no? sí yo vamos que eso sí que lo veo y sí no sabría qué más decirte pero pero sí hay muchos casos en los que dices bueno ¿dónde están los derechos humanos? ¿qué autoridad lo está haciendo por esa sensación de humillarles de prepotencia de los funcionarios de ensañarse con ellos según lo que cuentan pues sí sí es muy doloroso y a nivel médico muchas veces sí que he visto que los casos no estaban bien tratados o no había las pruebas suficientes y sí que había dejación en ese sentido ¿no? respondo en parte a tu pregunta Ramón y luego la tuya Diego yo creo que hay una motivación política básica barato hay que evitar cosas que tengan coste y si se sufre más se sufre más pero cuando se está contratando el servicio médico sanitario a empresas y el mejor postor el que asegura que va o que se compromete a prestar ese servicio por menos precio vamos la propia empresa es la que dice su personal médico sanitario ustedes no hagan tales cosas entonces esto es lo primero que luego esto se le pueda dar un valor de prevención general y que se sepa a ver el internamiento no disuade a nadie de emprender el viaje migratorio a nadie yo creo que la motivación política económica es la principal solicitudes de protección desde hace algunos años la dirección general de la policía no nos suministra esos datos directamente escudándose en que la propia web de interior publica datos de solicitudes de protección internacional desde CIE y esa es nuestra fuente lo que no dice es en que CIE cuantas personas han solicitado protección y cuantas solicitudes han sido admitidas a trámite que era información que antes pedíamos y nos daban me he ido a un anexo al informe del defensor del pueblo como mecanismo nacional de protección contra la tortura referido referido a 2022 y en 2022 solo un 6% de las solicitudes de protección internacional fueron admitidas a trámite pero no es una cifra que se pueda extrapolar sin más a 2023 entonces si tenemos un 26-27% de personas internadas con acuerdo de devolución por tanto recién entradas en España más fácilmente susceptibles de solicitar protección internacional aunque algunas de las que tienen orden de expulsión por cambio de circunstancias alguna también puede haber solicitado pero bueno hay menos o sea objetivamente hay menos personas que se encuentran en la circunstancia a priori favorable para solicitar y eso incide en las en las cifras pero vamos mucho más me interesará ver en 2023 qué porcentaje hubo de solicitudes admitidas a trámite si puedo decir dos señores nigerianos de etnia Ivo por tanto de Biafra de bueno de estados del este de Nigeria que no quisieron formar parte de Nigeria cuando la independencia que hubo una guerra civil que luego han sido testigos de violencia yihadista por parte de Boko Haram o sea personas que habían sido internadas nada más desembarcar porque llevaban sus pasaportes cuando me contaron sus historias yo simplemente con las historias dije lo que usted cuenta yo creo que sí es susceptible que usted solicite protección internacional y creo que va a ser admitida a trámite piénselo los dos solicitaron protección internacional y los dos fueron admitidos a trámite y por tanto puestos en libertad entonces ¿algún caso ha habido de admisión a trámite? sí pero yo solamente conozco dos y nosotros visitamos Algeciras una vez a la semana o sea no tenemos cifras pero ojalá y ya que este año la dirección general de la policía nos ha dado bastante de lo solicitado pues que vuelva a dar más porque cuanta más transparencia más democracia Yo quería contarte que me acabo de acordar de un caso hubo un problema con los móviles y entonces la policía les castigó sin ducharse y los encerraron antes en sus habitaciones sin poder salir y era una equivocación porque o sea al final el problema de los móviles no es que una persona que se había ido o sea no tenía sentido los castigaron a todos y ahí a partir de ahí pues hubo peleas golpes etcétera Yo digo por completar lo que comentaba Pep aparte de los datos que son necesarios en la práctica mensualmente nos reunimos el equipo de coordinación de la línea CIE así lo no es un tema de que haya obstáculos a la solicitud pero sí en el se observa que pues las solicitudes se pueden hacer dentro de los CIE pero sí nos preguntamos si se podría afinar un poco más es decir que hemos asistido a situaciones en las que hay alguien que quiere pedir asilo y se agiliza tanto la solicitud esa la entrevista de asilo que no ha podido preparar bien la entrevista que no la han acompañado nadie la ha acompañado en los previos para hacer una entrevista de calidad y que el acompañamiento letrado igual no ha sido ha habido acompañamiento letrado pero no ha sido suficiente el asesoramiento para que esa entrevista realmente llegue a un buen puerto es decir ya no es un problema antaño era un problema pedir asilo en CIE se pide asilo y hay entrevistas de asilo pero eso no asegura que finalmente cuando hay un caso detrás puedan acceder porque igual no les ha dado tiempo a recoger la documentación suficiente como para defender esa situación de asilo y otro problema y otro problema Iván otro problema que lo señala el defensor del pueblo tras su visita al CIE de Algeciras allí observa que hay mucha rotación policial a ver Algeciras salvo que alguien sea del campo de Gibraltar no es un destino apetecible y un CIE nunca es un destino apetecible entonces los policías duran poco entonces observa que las entrevistas de asilo las realizan miembros de la dotación policial del CIE que no han recibido una formación específica para ello entonces está diciendo tiene que haber una formación específica para hacer entrevistas de asilo y con tanta rotación policial es imposible bueno y tú sabes bien lo que son entrevistas de asilo y te has encontrado con instructoras o instructores que hacen su trabajo profesionalmente con cierta calidad y algunos que que la cosa es grave entonces los obstáculos no están tanto en que se pueda depositar en un buzón una solicitud o que se curse con más o menos rapidez hay muchos obstáculos incluso inconscientes porque quien hace una entrevista sin preparación la va a hacer mal y entonces hay personas que pueden tener motivo fundado para la misión a trámite pero que si se les hace mal la entrevista pues se les diga ¿por qué no? Bueno pues para ir finalizando teníamos una pregunta aquí y también te animo Dani a que unas las tuyas recogidas del chat de YouTube y ya vamos a ir cerrando Hola buenos días yo soy Laura López de la Agencia EFE y quería preguntarles qué análisis hacen del aumento paulatino que ha habido de internamiento de mujeres que señalan que ha habido un crecimiento paulatino desde 2020 y señalan que surgieron una voluntad política quería saber un poco si podían aclarar qué creen que hay detrás de ese aumento y también un poco cuál es el perfil de estas mujeres y también las causas de internamiento que parece que varían respecto a los hombres gracias y en el chat de la retransmisión online tenemos dos preguntas las dos formuladas por Jesús Mancilla de Algeciras Acoge y CIES No Cádiz la primera de ellas qué supondría para el CIE que la gestión no se realizara por la policía sino por funcionarios públicos no policiales y la segunda de ellas es el momento diez años después de revisar el reglamento que regula el funcionamiento de los CIE quizás para dotar de competencias claras a los juzgados de control bueno mujeres en 2023 hubo 62 mujeres internadas en Barcelona dos en Madrid la cifra de mujeres internadas hace años era muy muy superior y fue disminuyendo y en 2020 se llegó al mínimo de 17 en 2022 aumentó un poquito la cifra en 2021 perdón y ha ido creciendo en 2022 y 2023 entonces si observábamos una tendencia muy satisfactoria a limitar al máximo el internamiento de mujeres pues ahora vemos que se vuelve a ampliar que nos comenta sobre todo José Chordóñez que es el abogado que coordina el equipo de visitas al CIE de Zona Franca en Barcelona y que constatabais también en Madrid en Pueblos Unidos anteriormente mujeres con perfiles muy complejos en 2023 vamos fue excepcional encontrar alguna mujer con causa de devolución todas 76% creo que era por con órdenes de expulsión casos socialmente que necesitan mucho trabajo socialmente psicológicamente psiquiátricamente hay cuestiones de toxicomanía de prostitución casos digamos de ciudadanas europeas pero sobre todo lo que lo que constatan es esa extremada vulnerabilidad de las mujeres que de hecho son internadas y una de ellas fue reconocida como objeto de trata y fue puesta en libertad pero la cuestión de la trata siempre planea pero bueno ahí si de la experiencia que tuvisteis en en Pueblos Unidos antes de las obras o incluso en la actual puede ser interesante que ofrezcáis también alguna pincelada luego luego ya pasaré a las preguntas de Jesús Mancilla claro desde Pueblos Unidos en Madrid hemos trabajado mucho en coordinación con la ONG Mundo Movimiento previo al cierre de los centros de internamiento en Madrid especialmente Mundo Movimiento es quien ha quien ha acompañado y ha puesto la clave de género en en CIE de hecho en la presentación del informe en más de una ocasión pues ha colaborado esta organización y es verdad que tras el internamiento la realidad de las mujeres internadas pues todavía está por ver cómo se va a materializar es decir el incremento que señala en los datos en Madrid está por ver son cuatro mujeres tres mujeres las que hay internas ahora la mayor preocupación es cómo afecta que ya venía nos preguntábamos antes cómo afecta el hecho de que sea un centro donde mayoritariamente hay varones y sólo hay dos tres mujeres cómo cómo se puede asegurar que el acompañamiento a estas personas bueno pues sea en un contexto de entorno seguro básicamente pero está por ver ahora ese incremento cómo se va a materializar lo previo sí que fue muy bien acompañado y en equipo con otras organizaciones que hay en Madrid ahora está por ver si ese incremento se materializa no sé si María también querías decir algo sobre lo que planteábamos desde allí yo iba a contestar directamente al compañero ¿quieres hacer? sí vale pues sobre la pregunta que hacía Jesús Mancilla de si no me equivoco como que implicaría que ese control o esa seguridad de CIE no estuviera formada por funcionarios de la Policía Nacional sino por otro tipo de funcionarios la verdad es que es una pregunta que no me he hecho nunca entonces voy a hacer una especulación a priori pero lo que sí que me da las sensaciones todavía estamos en el camino de intentar ver cómo mejorar o qué es lo que falta esa intervención de los funcionarios de la Policía Nacional no sé si me imagino otro tipo de funcionario lo que sí que me imagino es lo que falta que es lo que comentábamos que es pues quizá que fueran funcionarios en los que no existiera tanta rotación en CIE que no fueran cambiando esto es algo que vivimos mucho en Valencia y que forma parte de esa arbitrariedad y discrecionalidad y es que cada pocas semanas va cambiando el equipo de funcionarios de la Policía Nacional por otro lado que son personas que no reciben formación y no reciben formación en clave de sensibilización cultural de hecho esto es parte de la limitación del informe de salud mental que publicamos y bueno al final lo podéis leer que es como hace falta tejer ese diálogo con el resto de profesionales en tanto y en cuanto desconocemos más allá de lo que nosotros a través de la observación directa vemos que son los desafíos a los que se enfrentan no sé si me imagino que otro tipo de funcionario podría hacer este control o esta seguridad de CIE pero si me imagino lo que le falta a cualquier funcionario y eso se enclave un poco de formación fíjate María que bueno y Jesús los policías están formados y entrenados para mantener el orden público para investigar la comisión de delitos para detener para hacer frente a posibles disturbios pero no están formados o son muchos menos quienes están formados para detectar esas situaciones de vulnerabilidad para pensar cuál es el tratamiento adecuado cosas que si vemos en el mundo penitenciario hay un cuerpo de funcionarios de funcionarias penitenciarios que que si tienen formación ¿por qué? porque la privación de libertad penitenciaria está pensada en función de la reinserción cosa que no sucede en el internamiento cautelar yo si me imagino unos CIE con técnicos digamos de intervención digamos de intervención en el sentido económico administrativo y me imagino un pues personal funcionario de servicios sociales si los policías o la policía seguiría digamos encargada de la vigilancia del perímetro exterior o si hay alguna situación conflictiva algún disturbio pues para intervenir pero claro como vemos en la subcontratación del servicio médico sanitario y la subcontratación de los servicios socioculturales que están regidos por el mejor postor por el menor precio pues al final no se están prestando esos servicios sí tendría que haber un poco más de holgura presupuestaria para que la privación de libertad no prive de otros derechos pero claro la tendencia de la administración es a ese modo de privatización que recorta en bienestar en derechos en salvaguardia de las de las condiciones modificar o reformar el reglamento sí hay cosas que bueno primero que se cumpla que ya sería bastante bastante de momento que se modifique para que el régimen interior esté bien armonizado desde la dirección general de la policía también pero bueno sí sí creo que son batallas que hay que liberar más fáciles que la de reformar la ley de extranjería aunque es un objetivo que no podemos dejar como imposible ni como utópico bueno yo quizás también sumar es decir la custodia de los internos nunca debería haber estado en manos de la policía nacional hay una recomendación del defensor del pueblo que así informa de que se revise esa decisión revisar esa decisión y actualizar el reglamento siempre tiene un riesgo al final lo que queremos es caminar hacia el cierre de los CIE si hay un reto muy fuerte en trabajar simultáneamente por la defensa de los derechos de estas personas revisar el cuerpo que cuida de su custodia y su vigilancia revisar el reglamento interno que está obsoleto que no se cumple y que es un desastre meterte ahí meternos ahí puede llevar a cronificar unos centros que lo que queremos es que se cierren entonces este equilibrio siempre es un poco difícil mientras tanto hay que actuar y defender y denunciar procedimientos que pueden llevar a cronificar una estructura fallida pues también es un reto pero bueno en ese estamos muchísimas gracias lo vamos a dejar aquí ya porque ha sido suficiente la jornada intenso el diálogo especialmente interesante esta parte final os invitamos a la lectura del informe sobre todo a su difusión esta realidad es oculta desconocida afecta a miles de personas y se agradece cualquier ayuda que sume a su diálogo quedamos abiertas abiertos a que nos escribáis a establecer vínculos a alianzas y a recoger propuestas muchísimas gracias buen día y buena lectura améns 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 améns